No vayas a llorar Por lo que debes decirte No quiero ya mentirte Esto ha de terminar Lo que antes fue cariño Hoy solo es falsedad Me tratas como a un niño Al que todo se da Y aunque hoy solo me quedo Sé que no he de llorar Me siento ya cansado Tengo que terminar Da y vuelta atrás Todo se ha terminado Todo ha acabado Está Da y vuelta atrás Sé que no podré olvidar Todo lo que tú me diste Y aunque mucho me quisiste Hoy te tengo que dejar Y por eso oye me cansar Da y vuelta atrás Todo se ha terminado Todo ha acabado Está Da y vuelta atrás ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu sembras de la semilla. No hay vuelta atrás, todo se ha terminado, todo ha acabado, está, no hay vuelta atrás. Todo se ha terminado, todo ha acabado, está, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, todo ha acabado, está, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, todo ha acabado, está, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, todo ha acabado. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.